Música Toma el control absoluto y total de nuestra vida y existencia Nos ponemos en tus manos, nos cubrimos con la sangre del Cordero Y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre En el nombre glorioso de Cristo Jesús Señor nuestro Amén, Amén y Amén Hoy ya es viernes 24 de noviembre del 2023 Estamos ya en el cuarto día de oración dentro de esta jornada de 40 días Hasta finalizar este 2023 La dinámica de este ejercicio es que tan pronto terminemos este devocional de 40 minutos Su merced, tan pronto terminemos o después, no sé, usted decide Aparte 40 minutos usted también Pero a solas con el Señor Con la puerta de su aposento cerrada en obediencia a Mateo 6.6 Que dice, más tú entrando en tu aposento y cerrada la puerta Ora o clama a tu padre que está en secreto y él te recompensará en público Les doy un tema para cada día El tema del primer día fue filisteos acampados Vaya tomando nota por favor O enemigos acampados El segundo día fue ataques monumentales que causan temor El tema del tercer día fue compañías equivocadas o alianzas extrañas Y el tema del día de hoy son lazos familiares que afectan y destruyen la comunión con el Espíritu Santo de Dios Lazos familiares, esos lazos hay que romperlos Lazos familiares que afectan y destruyen la comunión con el Espíritu Santo de Dios Estos son los temas que vamos desarrollando hasta el día de hoy Primer libro de Samuel, capítulo número 17 Voy a tomar aquí el versículo 28 El versículo 28 Siempre aparece la familia Primero aparecen los extraños Como instrumento del diablo Para tratar de impedirnos a nosotros Avanzar en la perfecta voluntad de Dios Para lo que es el desarrollo del plan y propósito Que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros No falta el amiguito, la amiguita No falta el compañerito de trabajo, de universidad, de estudio No falta el vecino, la vecina que como instrumento del diablo Quiera venir a torpedear este asunto De que nosotros vivamos en la perfecta voluntad de Dios Pero como si fuera poco el diablo se nos metió al rancho Y así lo muestra la Biblia Desde Génesis Apocalipsis En este campo de batalla Aparece el diablo metido en el rancho En el versículo 28 Dice Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres Se encendió en ira contra David Y le dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido Pero David dirigido por el Espíritu Santo de Dios Lo ignora No le presta atención Y le termina diciendo David Para cerrar esta conversación Que quiere iniciar Eliab para embolatarlo Y esta conversación es molesta David le responde ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Oiga, rayese la Biblia en el versículo 30 Donde dice Y apartándose de él Hacia otros Usted tiene que apartarse de los miembros de su familia Ayer hablábamos de Compañías equivocadas y alianzas extrañas Pero eso es en el trabajo Eso es allá en la universidad Eso es en el vecindario Entonces usted puede apartarse de ellos E ignorarlos con algún grado de relativa facilidad El asunto del nudo se aprieta Es cuando el diablo se nos mete entre el rancho Entre la familia Entre los lazos familiares Entre los vínculos emocionales afectivos más fuertes Que nosotros tenemos Ese problema lo tuvieron todos los protagonistas Y todos los autores de la Biblia Al pobre de Abraham le sucedió esto con su papá Y con un sobrino llamado Lot El señor le había dicho Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre Y él salió de la tierra y de la parentela y de la casa del papá Pero se trajo al papá consigo un buen pedazo del camino Rumbo a la tierra prometida Y se trajo a Lot Y tanto el viejito, su papá, como su sobrino Se convirtieron en un tropezadero para la vida de Abraham Como una espina entre los costados Y no lo dejaban avanzar a Abraham En este camino que Dios había establecido Para él rumbo a la tierra prometida Lo mismo nos pasa a nosotros Otro que tuvo problemas familiares Para desarrollar su plan y propósito divino Frente a la voluntad de nuestro padre celestial Fue Jacob con su tío Labán Que al mismo tiempo terminó siendo su suegro y su patrón Ay, este pobre Jacob si sufrió con este muchacho Con este hombre llamado Labán Lleno de mañas y de resabios Instrumento del diablo para hacerle a Jacob La vida imposible Y no hablemos de José y sus hermanos ¿Para qué nos metemos en camisa de once varas? Si usted sabe que los hermanos de José No solamente le tenían rabia Le tenían envidia Lo querían Se lo querían lamber literalmente Hasta el punto que tomaron la decisión de matarlo A no ser por Rubén que se atravesó No hubiéramos sabido más de este muchacho Y al final terminaron vendiéndolo como esclavo Sus propios hermanos Algunos dirán acá Pero eso estaba dentro de los planes de Dios Sí, pero yo solamente quiero mostrarle Cómo la familia nos puede hacer sufrir en este proceso De que el Señor dice blanco Nos dice a nosotros blanco Y la familia dice no, no es blanco Está confundido usted Es como gris Es como azul Es como verde Siempre la familia tratando de cambiar los planes y propósitos De nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros De una manera inconsciente Pero se dejan utilizar por el diablo Y para qué seguimos hilando delgado En este libro llamado la Biblia Y hablamos de este señor llamado Job Con su esposa En medio de la prueba más grande que tuvo Job Su esposa como un instrumento del diablo Le dijo Y aún así adoras a Dios En este estado en que te encuentras Maldice a Dios Y muérete Y como se me está acabando el tiempo Y tengo mucho que decir Y difícil de explicar Voy a ir de una vez A Mateo En el capítulo Número 10 El versículo 34 Cuando Jesús es causa de división Y nos dice No penséis que he venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz sino espada Porque he venido para poner en disensión Al hombre contra su padre A la hija contra su madre A la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre Serán los de su casa Y añade el señor acá El que ama a padre o madre Más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o a hija Más que a mí no es digno de mí Y el que no toma su cruz Y me sigue en pos de mí No es digno de mí Oiga esto Cuántas mamás cristianas Alcahuetas Que negocian los principios Del reino de los cielos Recibiendo a su hijo borracho En la casa A su hija en adulterio Solamente porque es su hijo Porque es su hija No señores No señoras Los principios del reino de los cielos No se negocian O usted se aparta De la inmoralidad de su hijo O usted va a terminar Teniendo problemas con el señor O usted le pone punto final A este desorden Demoníaco Que el diablo Quiere traer sobre su vida Utilizando a las personas Que usted más ama Y toma la decisión Y de eso se trata Este devocional Y estamos siendo Fuertemente cuestionados Hoy para eso O vamos a tener Enredos y problemas Con el reino de los cielos Si es que ya no los tenemos Por favor Ore todo el día de hoy Por eso y pídele al señor Que le dé luz al respecto Para que usted La comunión suya Con el espíritu santo No se vea afectada Por las mañas y resabios Que el diablo Logró colocar en la vida De su familia Para afectarlo a usted también Cerremos nuestros ojos Padre Aquí estamos Dios de los cielos Nosotros Queriendo estar En comunión contigo Pero con tantas circunstancias Encima Con tantos enredos Que a veces son Un impedimento Para tener una comunión Plena Padre Dios Por favor Dirígenos Y ayúdanos Porque necesitamos Estar bien contigo Solamente bien contigo No bien contigo Y con el mundo No bien contigo Y con nuestra familia Si nuestra familia Te copia a ti Señor Si nuestra familia Organiza Este desorden Moral Que el diablo Vino a traer Desde hace mucho tiempo Y se arrepiente Y se convierte Y te sigue Pues nos amaremos Nos comprenderemos Y nos apoyaremos Pero si nuestra familia Se opone A la comunión Que tenemos Nosotros contigo Pues nosotros Tendremos que separarnos De ellos Nos ponemos En tus manos Y nos declaramos En bendición Y en victoria Los principios Del reino De los cielos No son negociables No importa Cuál sea el mismo Cuando escucho llover Me dice que me ama Cuando escucho llover Lo hice en la mañana con mi respirar.